Tienes que recordar que la atracción y el deseo siempre crecen con la distancia, es decir, mientras estás con tu pareja no estás generando atracción, solamente estás dejando algunas semillitas en esos momentos que pasas con ella para que ella después los pueda recordar, te extraña y de esa manera crezca la atracción y lo que ella siente hacia ti. ¿Qué significa que una mujer te pida tiempo, que te diga que necesita que le des espacio para pensar, para estar sola? ¿Cómo deberías reaccionar? Sobre todo si ella es importante para ti y realmente tú no quieres perderla. Ya que esta es una situación que puede llegar a ser bastante confusa porque primeramente deberías de darle ese tiempo o ese espacio, es decir, deberías esperar hasta que ella pueda aclarar su mente. O mejor deberías terminar la relación de una vez por todas, dejarla para siempre, decirle que cuando se ama de verdad no se duda y mirar hacia otros horizontes. Bueno, no te preocupes porque en este video yo te voy a dar todas las respuestas que necesitas para que sepas perfectamente cómo debes reaccionar y qué hacer si alguna vez tu pareja te pide tiempo. Así que bueno, si les interesa esta información, venga, comencemos. Número uno, lo primero que te voy a pedir si es que alguna vez te sucede esto o te está sucediendo actualmente es que te relajes. Sí, porque hay muchos factores que debemos analizar antes de reaccionar de forma incorrecta o tomarlo como algo malo. Ya que existen muchas posibles razones por las que probablemente ella te está diciendo eso. Una podría ser, por ejemplo, que en ese momento ella está pasando por un problema personal. Podría ser familiar o de su trabajo y realmente siente su cabeza, que su cabeza le va a explotar. Está muy presionada. Otra podría ser que ella siente que la relación se está enfriando y bueno, quiere analizar sus sentimientos y pensar qué es lo que va a hacer. Y otra podría ser que quizás tú le hiciste algo que no debías, que le has estado fallando y ella quiere replantearse si realmente quiere seguir contigo. También podría ser porque, bueno, no está segura de lo que tú sientes por ella y está tratando de alejarte para saber cómo vas a reaccionar. Por lo tanto, como te podrás dar cuenta, existen muchas razones por las que ella podría pedirte que se tomen un tiempo. Sin embargo, este podría ser un buen momento también para ti, para reflexionar. Sí, reflexiona sobre lo que ha pasado entre ustedes, en su relación, cuánto tiempo llevan juntos, qué ha cambiado, cuál es la excusa o la razón por la que ella te está pidiendo que se den un tiempo. Porque todo eso lo tienes que tomar en consideración antes de quizás molestarte o de sentirte mal o pensar que quizás se acerca el fin de la relación. Así que una vez que hayas analizado la situación y tengas una idea más o menos de por qué ella te está pidiendo que se den un tiempo, mi consejo es que si de verdad te interesa, se lo des. Claro, dile que la entiendes, que la amas y la respetas y que está bien que se pueden tomar un tiempo. Sin embargo, sí tienen que acordar qué va a suceder en ese transcurso, es decir, se van a seguir hablando quizás por teléfono o por mensaje, cambiará su tipo de relación por una relación abierta, o sea que habrá total libertad de que cada quien salga con alguien más o van a seguir siendo pareja de la misma manera, manteniendo de alguna manera la exclusividad. Y te digo esto porque bueno, espero que este no sea tu caso, pero hay muchas chicas que piden un tiempo para poder salir o verse con alguien más, con alguien que quizás les ha estado hablando o que las tiene confundidas y quieren saber si ese tipo quiere algo en serio con ellas para poder decidir con quién se van a quedar. Digamos que no quieren soltar uno completamente hasta no asegurar el otro. Hay muchas chicas así, sin embargo, no significa que todas sean igual. Por eso todo depende de tu chica. Tú tienes que conocerla, cree en tus instintos. Pues estoy seguro de que en el fondo tú más o menos tienes una idea de cuál es la razón por la que ella te está pidiendo tiempo. Digo, está claro que es por una confusión o una indecisión en su mente, pero tienes que saber qué la ocasionó. Y sí debes establecer muy bien con ella lo que va a ser permitido durante ese tiempo y poner las condiciones bien claras sobre la mesa, condiciones con las que los dos estén de acuerdo. Número 3. Una vez que hayan dejado las condiciones bien claras sobre la mesa, mi siguiente consejo es que aproveches este tiempo para ti, porque tú también necesitas un tiempo para analizar lo que has hecho hasta ahora, para reflexionar, para replantearte si seguir con ella es lo correcto y si seguir de la misma manera en la que estaban es lo correcto. Y es muy importante también que realices otras actividades que normalmente no hacías, como salir con tus amigos, practicar algún deporte. Aprovecha ahora que tienes tiempo para hacer esas actividades que quizás habías dejado de hacer. Y esto realmente por dos razones. La primera es porque muchas veces cuando tu chica te pide tiempo, en parte, también es para saber qué tan dependiente eres de ella. Es decir, quieres saber si todavía sigues siendo ese hombre del que ella se enamoró en un principio, o ya eres un gatito inofensivo que simplemente no puede vivir sin ella. Y la segunda razón es para que no estés todo el tiempo pensando en ella, extrañándola, porque eso acabará contigo. Terminarás llamándole, llorando, que regresen, que es justo lo que no queremos que suceda. Mejor realiza otras actividades. Pasa tiempo con tus amigos y familia. Públicalo en tus redes sociales. Relájate. No abuses del alcohol o de sustancias en este momento, porque lo más seguro es que no estás en condiciones de hacerlo, ya que podrían ocasionar que tomes una mala decisión. Número 4. Si tú realmente amas a esa chica y quieres demostrarle tus sentimientos, bueno, trata de ayudarla a superar o aclarar esa confusión. Sí. Tú le vas a dar su tiempo, su espacio, pero si ustedes dos acuerdan que se van a seguir comunicando, bueno, pregúntale por su día, platícale también lo que tú hiciste. Le podrías dar una sorpresa, como ordenarle comida a su casa, mandarle quizás algunas flores, con alguna nota, nada más con la intención de alegrarle el día. Busca siempre esos pequeños detalles donde le puedas demostrar que eres un hombre valioso, que la amas de verdad, que la respetas y que, bueno, no tan fácil va a poder encontrar a alguien como tú. Por lo tanto, intenta agregarle valor a su vida. Sin embargo, es muy importante que no le estés llamando o escribiendo todo el día o todos los días, porque, digo, por algo te pidió tiempo, ¿no? Así que dale su espacio. Pero cuando se comuniquen, trata de ser su amigo, escúchala, porque quizás durante la relación ya la dejaste de escuchar o la descuidaste, no lo sabemos. Y es un buen momento para revisar todo eso y de alguna manera tratar de empezar de nuevo y quizás poco a poco reconquistarla. Número 5. Debes trabajar en ti, en tu autodesarrollo. Sí, porque muchos hombres, cuando sus parejas les piden un tiempo, se derrumban. Piensan que quizás se acerca el fin de la relación, que ya no hay nada más que hacer, aunque muchas veces esa no es la razón por la que su pareja les pide tiempo. Sin embargo, es muy importante utilizar este momento para crecer personalmente, hacer cambios, para mejorar, para ser una mejor versión de ti mismo. Ya que eso siempre te va a convertir en alguien más atractivo. Y además, siempre se nota cuando dejas de ver a alguien por un buen tiempo y después lo vuelves a ver, notas cómo se ha superado en muchos aspectos de su vida. Y además de eso, tienes que recordar que la atracción y el deseo siempre crecen con la distancia. Es decir, mientras estás con tu pareja, no estás generando atracción, solamente estás dejando algunas semillitas en esos momentos que pasas con ella para que ella después los pueda recordar, te extrañe y de esa manera crezca la atracción y lo que ella siente hacia ti. Por eso, si te fijas, esto al final podría beneficiarte, podría ser algo a tu favor, porque si tú te conviertes en una versión más atractiva, más interesante y le das la oportunidad y ese espacio para que te extrañe, bueno, le ayudarás a aclarar su mente y regresará hacia ti con más ganas, ahora sí completamente segura de que quiere seguir y permanecer contigo. Sin embargo, imagínate qué va a suceder si por el contrario te enojas porque ella te pide tiempo, se lo tomas a mal, le reclamas, te pones triste o de mal humor. Bueno, quizás también le vas a ayudar a aclarar su mente, pero quizás no de la manera o con el resultado que tú estás buscando. Por eso es muy importante que no te asustes o que no te alarmes si alguna vez tu pareja te pide tiempo, porque si amas a alguien de verdad, de corazón, debes dejarlo ser libre. Si realmente estás enamorado de ella, de la persona que es, tú jamás debes aprisionarla, ya que no entender esto al final solamente va a causar más daño para ambos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron los mejores consejos y las cosas que debes hacer si alguna vez tu pareja te pide que se den un tiempo. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo, ya que esa es una manera en la que ustedes estarían apoyando nuestro canal y yo podré traerles mucho más contenido. Así que no se les olvide. Y si les gustaría opinar algo o agregar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes expresen libremente y sin ningún problema. Y claro, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia y de paso presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todas ellas me puedes encontrar como Jorge Misal. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!